Música Vape Tech trae para ti lo más nuevo en mods mecánicos, atomizadores, cargadores y baterías Hacemos envíos a toda la república, vape Tech.mx Que dijeron chavos, esto ya se acabó Pues que creen, que en la cuestión líquidos este es el sexto sorteo y el último Ya después pasaremos a lo que falta Pues bueno, este va a ser un paquete de líquidos de la línea patrón de Vape Tech Que nos donan Entonces pues vamos le dando prisa porque ya es tarde Y ya me quiero dormir, ah no es cierto Sale canijos, vamos a revolver esto Para ver ahora quien es el afortunado ganador A ver ahora si, a quien le toca Vamos a aventar los nombres al sombrero Y ahora, que les parece si para hacerlo rápido Que sea el segundo en salir Mucha suerte a todos Y vamos Primer eliminado Melisa Martínez Eliminada Mala suerte Melisa A la próxima será Te va a faltar en otros sorteos El ganador es Felipe Asencio Felicidades Felipe Sale pues chavos En un ratito más regresamos Con los que siguen